Las posibilidades de amistad de Meghan con Kate terminaron en el primer encuentro debido a la elección del vestuario. La decisión de Meghan Markle de no usar zapatos cuando conoció a la princesa Kate dejó claro de inmediato que no estaban destinadas a ser amigas, ya que era un indicador de sus personalidades enfrentadas, afirmó un experto real. La editora del Mail on Sunday, Charlotte Griffith, conversó con Mark Dolan en GB News sobre la gélida relación entre la princesa de Gales y la duquesa de Sussex, y dijo que una reconciliación entre las dos no es probable. Ella dijo, en primer lugar, nunca fueron amigos. Creo que Kate probablemente podría dar un buen espectáculo si fuera necesario. Un poco como cuando murió la reina, tuvieron que caminar juntos entre la multitud. Eso no fue muy convincente. Pero ella podría ser capaz de hacer un doble acto más convincente si llegara el momento muchos años después y terminaran haciendo un compromiso real juntos nuevamente. Creo que Catherine fue bastante fría con Meghan y nunca particularmente cálida con ella. Pero Meghan no le dio ningún margen de maniobra para eso. Meghan esperaba un abrazo en su primer encuentro y apareció sin zapatos. El editor añadió que, en un primer encuentro con la futura reina de Inglaterra, era de esperar que la persona que la saludara llevara zapatos. Griffith apoyó la afirmación de que Kate y el príncipe William nunca fueron especialmente cálidos con Meghan, pero también creía que Meghan debería haber manejado mejor la situación. Dijo que si bien Kate nunca fue cálida y confusa, Meghan se ofendía con demasiada facilidad tanto por la familia real como aparentemente por la prensa británica en general.